¿Qué tal? Bienvenidos a Real Madrid Televisión, bienvenidos a la primera división autonómica juvenil a la jornada 15, a un partido que va a enfrentar al Real Madrid Juvenil C, al equipo de Álvaro Gómez Rey, frente al Unión Adarbe. El Real Madrid que llega como primer clasificado, 37 puntos, 12 victorias, solamente un empate, 48 goles a favor, 6 en contra, es el equipo que más goles anota y a la vez es el equipo que menos tanto recibe, frente a un Unión Adarbe, que enseguida le cuento los datos, antes vamos a repasar los 11 iniciales, el equipo de Álvaro Gómez Rey, que saldrá con Jorge en portería, línea de 3, con Oreiro, Borja y Miguel, por delante 4 hombres, Joan a la derecha, Mesa por la izquierda, en el centro Cestero Eizan, de enganche actuará a la izquierda, estará Rodri, pareja de centrales con Leiva y Fran, doble pivote con Tristán y Rivera, por la derecha Alex, a la izquierda Caballero, David en la media punta y en punta Isma, esos son los 22 jugadores, los 22 elegidos para este partido de hoy. Miguel Palencia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, muy buenas tardes. Bueno, tenemos a un Real Madrid que llega primero frente a un Unión Adarbe, que teóricamente es un equipo de la media tabla, pero que tiene mucho que ofrecer hoy. Lo decimos, ¿no? A medida que vayan pasando los minutos, si el Real Madrid no ha metido gol, pues se va complicando el partido, pero bueno, vamos a ver. De momento, el balón de Izan lo entregó hacia adelante, el golpeo en largo, buscando la cara de Jacobo, el control, el buenísimo Jacobo que se planta delante del área. El balón que se marcha por muy poquito a la izquierda, por Peter, el envío es maravilloso, el control es todavía mejor, como bajó ese balón, la quiso ajustar al palo izquierdo y se marcha por. Luego ya cuando sea el minuto 9 de la segunda parte, ahí empiezan a mermar. ¡Cuidado ese centro! ¡Tiene que meter la mano Salvador a Corque! Maravilloso ajustado por parte de Isma. Ahí estamos viendo la asistencia de Tristán, el remate de Isma. Zafándose de la presión de dos hombres, se marcha también del tercero, estaba siendo buenísimo a la ocasión. Mete el balón a la izquierda, donde llega Mesa, Mesa, que pisa área, el disparo de Mesa. ¡No! Tiene que aparecer también la figura de Peter, porque es seguido hacia la portería. ¡Qué buena acción de Joan! Buen pase con el exterior, mejor remate aún si cabe por parte de unos... ¡Ah! El balón que se pasea, no llega nadie, tiene que correr Borja para hacerse con él. Cae a banda Borja, defendido por Alex. Quiere meter el centro Borja, cuidado ese balón, que se envenena. A punto estuvo de sorprender a Peter, metió el centro. Estamos viendo cómo buscaba ahí el centro hacia el área. Le ha faltado, pues eso, un poquito más de... ¿Se confió? Bueno, pues crea más incertidumbre ahí cerquita del área, para algún golpeo, para algún centro. Espérate, porque puede ser este, el centro hacia el área. ¡Gol! Ahí está. ¡Gol! ¡Del Real Madrid! ¡El centro rasito para Aymar, que no falló, solamente tuvo que la bota izquierda, y mandar el balón al fondo de la red! La incorporación en el ataque de Jorge Oreiro, permite esa asistencia hacia un Aymar, que marca el primero del conjunto blanco, Real Madrid 1, unión a dar B0. Buenísima, no sé si ha sido Humanes el que le ha dado el... ...porada ya, en lo que va de liga, para un Aymar que ha conseguido inaugurar el marcador, lo decía muy bien Miguel Palencia, Real Madrid que lo estaba intentando, y poco a poco... A ver si a balón parado llega el segundo tanto del conjunto blanco, Oscar Mesa la deja de nuevo para Aymar. Aymar levanta la cabeza, el centro de Aymar hacia el área, cuidado porque falla el portero, tuvo que mandar esa pelota. Finalmente remató un jugador del Real Madrid, y la salida a Peter, vamos a verlo repetido, el centro de Aymar es muy bueno, parecía que le atrapaba el guardameta, que si no la toca yo creo que el centro iba a dirección portería. Tiene tres hombres libres, ahora el Real Madrid ahí, el movimiento de Aymar es bueno, lo han visto el desmarque, quiere llegar Aymar, el balón es buenísimo... ¡Qué golazo! ¡Qué control de Aymar y qué golazo acaba de marcar el Real Madrid! Ese centro, estábamos diciendo que había visto el desmarque de Aymar, parecía que el balón se le iba a escapar, pero la bajó con la izquierda, y mandó el balón al fondo de la red. Marc Madrid, qué golazo acaba de marcar, ese dorsal, el número 10, lo hizo con la derecha, y marcó con la izquierda. Marca Aymar, marca el juvenil del Real Madrid. Pues fíjate, decíamos el control que hizo Jacobo en una de las primeras jugadas, pues este tampoco le tiene nada que envidiar. A nivel de fuerza y a nivel de dirección y colocación, suficiente para batir en este caso a Peter, golazo del Real Madrid. Por la derecha, el Real Madrid de Sumanes, Sumanes, que no lo ve claro, decide dejar para Aymar, tiene a la izquierda la incorporación de Joan. Joan que va a intentar el disparo, lo intentó al palo corto, pero estaba Peter ahí para defender ese palo. Una asedio constante, el Real Madrid. Se quedó solo, desmarcado por la izquierda, decidió buscar el palo corto, pero estaba bien tapado ahora por parte de Peter. Otra acción más, a balón parado, brazo derecho arriba. El Real Madrid que va a intentar hacerlo de saque de esquina. Ahí está el centro, cerradito. No sé si ha llegado a tocar o no. Yo creo que directamente ha sido un gol olímpico, porque se acercan todos a abrazarle, se acercan todos a uparle. Marca Aymar el tercero. Si decíamos cómo hacer un doblete en cinco minutos, aquí está cómo marcar. Porque parece que no llega a tocar nadie ese balón. Vamos a verlo ahí. Hace el gesto Hugo, pero yo creo que no llega a tocarlo. Sumanes. Además le hace la señal de este gol, lo has marcado tú. Sí. Marca el tercero, el Real Madrid. Hat-trick de Aymar. Bueno, es verdad que digo que parece que la tocó más. El play a esta jugada, el balón hacia la izquierda, la quiere controlar Mesa, no hay fuera de juego. Ah, recibe ahí el número tres del Real Madrid dentro del área. Ya quiere encarar Mesa, Mesa que mete el disparo. Gol. Gol de Mesa. Del Real Madrid. Parecía que iba a buscar el centro. No. Directamente sacó un zapatazo con la izquierda. No se lo pensó dos veces. Y acabó mandando el balón al fondo de las mallas. Lo había intentado anteriormente y a la segunda. Jugadores de banda entrando ya en juego como Sumanes que está jugando en banda, como es Mesa que es verdad que tiene todo el carril. Buena acción de Miguel abriéndola hacia la izquierda para Leiton. Leiton que va a pisar a Aria, levanta la cabeza a Leiton, mete el centro. Oh, tuvo que meter la mano ahí el guardameta porque ya estaba preparado Jacobo para el remate. Dirección cabeza de Miguel, buen inicio desde atrás. El Real Madrid, Miguel por el costado izquierdo, por el centro, pero por el costado izquierdo de la zaga. Cambio de orientación ahora es buenísimo para el control de Eric. Y este sí va a encarar, fíjate, este va a encarar, se quiere meter dentro del área. Decide combinarla, la asistencia es maravillosa. No pudo llegar Eric ahí. El taconazo de Aymar que no deja de sorprendernos. Fíjate la acción. La vamos a ver repetida así. La bicicleta ahí de Eric que decidió encarar. Combinó con Aymar. Fíjate cómo fue toda la sensación. Años, mañana a las 4, estrenamos ese gran documental. Cuando ataca el Real Madrid, se intentaba ahí el disparo de Humanes, el rechace al palo. Cuidado porque sigue habiendo oportunidad de peligro. Se acaba quedando con esa pelota Roy Roy que la decide escubar atrás para Leito en el centro. Hacia el área. Guarda meta y lo vamos a ver repetido. Pero después ese disparo de Humanes que acaba golpeando el palo. Sí, buen robo. Están robando bastantes balones arriba en esta segunda parte con una presión bastante. En este momento sí que hemos visto cosas buenas de la Darby. El centro de Iago que quería buscar la incorporación de Eric. Puede ser buena. Ahí está Eric recortando dentro del área. Gol. Gol. Golazo. Como decía Miguel Palencia. Qué buena instancia para Dibblase de la presión del defensa. El pase maravilloso por parte de Iago. Tocó en un defensa. Eric que se quedó con el balón. Un récord todo dentro del área con muchísima calidad. Y marca el quinto de Real Madrid. Marca Eric. Real Madrid. Juvenil Ced. Eric que sigue con el balón controlado. Tiene a la izquierda a Leito. Es quien entrega precisamente para él. Para el dorsal número 12. Leito que quiere encarar. Se mete en el área. El disparo de Leito. La pelota que se paseó por el área pequeña. Dentro chuta. Y estamos viendo la jugada repetida. Buena acción por parte de Eric. Abrió a la izquierda. Leito que decidió encarar. Y ahí yo creo que buscó el disparo. Pero si llevaba a alguien a rematar tampoco pasaba. Pues fíjate. No ha descontado absolutamente nada. El árbitro como decíamos que ha visto que el resultado era muy claro. Victoria del conjunto de Álvaro Gómez Rey. 5-0 frente a la Unión Adarbe. Miguel Palencia. Muchas gracias. Puntos que siguen aupando a Real Madrid. A la primera posición del grupo. Victoria clara del conjunto de Álvaro Gómez Rey. Real Madrid juvenil C5. Unión Adarbe 0. Pero no se vayan porque sigue la programación aquí en Ciudad.